Ok, a ver Vale, vamos a empezar tú primero, ¿sí? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Maluma, muy bien, bien, eso, muy bien A ver, me toca a mí, ¿quién es? El regado, claro, sí, ahorita viene Raúl Y Camilo, no es, a ver, ¿sigues tú? ¿Quién es? Camilo A ver, me toca a mí ¿Quién es? Shakira Shakira y Camilo ¿Te toca a ti? ¿Quién es? A ver, me toca a mí, ¿bortéala? A ver, Karunji y, ah ¿Te toca a ti, vale? Eso, muy bien A ver Shakira Y Camilo ¿Tu turno, vale? ¿Dónde va a ir? Uno Ah Karunji y... Karunji Camilo Y Camilo, muy bien, vale ¿Cuántos hiciste? A ver, ayúdame a contarlos A ver Uno Uno Cuatro ¿Y uno mío cuánto es? Cien ¿Cinco? Muy bien Sí Sí Gracias.